La mamacita más linda de Crónica TN8 es presentado por La Perfecta. ¡Apoyan! Hola, me llamo Alison Launa. Le voy a dar una sorpresa a mi madre, pero ella no sabe. Acompáñenos. Hola, mamá. Aquí le traigo este hermoso regalo con Canal 8. ¿Qué es lo que vende? Ella vende nieve y esquimo. Nos emocionamos mucho con esta sexta entrega que realiza Crónica TN8 a la mamacita más linda del mundo. Esta niña, por supuesto, dijo, yo quiero que conozcan a mi mamá. Muy lindo el detalle que le dio porque le hace saber lo importante que es para ella y el sacrificio que ella realiza por llevar ese alimento a la casa. La mamá vende helado, vende esquimos a las afueras de un colegio en Managua y nosotros decidimos acompañar a esta pequeña Alison para decirle a su mamá cuánto la quiere en este mes de las madres. Nosotros, como siempre, con nuestros patrocinadores que nos acompañan, le hacemos entrega de esta canasta de productos de la perfecta para que pase con su familia tomando leche todo el mes. También le hacemos entrega de un certificado de uniópticas solamente para usted. Le hacemos entrega de un certificado de matadero cacique para que vaya a retirar productos por 800 Córdoba. Le hacemos entrega también de un certificado de Valeria Salón y Spa para que vaya a hacerse un corte map blower. entregarle también un certificado canjeable por 20 dólares en uñas bellas, porque usted se merece eso y se merece más. Y queremos también hacerle entrega de este pequeño detalle, por supuesto que se lo envía distribuidora Roma. Chocolates y caramelos para que disfrute en familia. Muchísimas gracias. Yo no sabía que mi niña estaba haciendo esto. Yo no sabía que mi niña estaba haciendo esto. Nunca me lo esperaba, pues. Muchísimas gracias a ustedes por haberme la misma muchachita, haberla puesto, pues, para que me dieran mis regalitos. Yo me siento muy emocionada. Me siento agradecida con Dios por haberme mandado a mis niñas. ¿Cuántos niñas tienen? Son tres niñas. Una de 12, ella de 14 años, y mi niña de 3 añitos. Es que ustedes no saben, amigos televidentes, Alison ya cursa su cuarto año de secundaria. A punto de sacrificio por parte suya, ¿verdad? Así es, mi niña, cuarto año lleva. Gracias a Dios, mi niña ya va para adelante. Aquí estamos siempre ahí, ayudándole a mis niñas en lo que ellas puedan. Coméntenos el diario vivir suyo. Me levanté en la mañana a venir. Ya a las 8 de la mañana tengo que estar aquí esperando a los niños para que me compren. Gracias a Dios, pues, hemos estado siempre ahí vendiendo. Vendo lo que es esquimo, lo que es nieve. Ya, pues, ustedes verán que ahí tengo mis termitos diarios por las mañanas. Vengo a vender en las tardes. Yo la quiero mucho a mi muchachita, la amo, la adoro y siempre daré la vida por ellas tres, porque son mi gran tesoro, mi vida. Gracias a mi señor, que aquí las tengo todavía y me están dando lo mejor a mi muchachita. Ya saben, amigos televidentes, lo único que usted tiene que hacer es publicar una foto de su mamá desde su cuenta de Facebook y etiquetarnos Somos Comunidad TN8. Ahí ya está participando. Seguiremos llegando a más hogares con más premios. La mamacita más linda de Crónica TN8 es presentado por La Perfecta. Apoyan.